Pon nombre a tu día. Reflexiona sobre lo vivido hoy. ¿Cómo llamarías el día de hoy? ¿Por qué eliges ese nombre? ¿Qué representa? ¿Qué destaca? ¿A qué te recuerda? ¿Has estado disponible para los que necesitaron de ti? Pide ayuda a Dios para que tu estilo de vida refleje criterios más fraternos.